Desvergonzada la reforma política del gobierno de Gustavo Petro, calculada para comprarse a los actuales congresistas. Comprárselos porque con unas listas cerradas les garantiza que se reivindicarán en las elecciones del 2026. Y comprárselos porque les permite saltar de congresistas a ministros y a otros altos cargos y volver a congresistas. Cambio sí pero para peor, cambio sí pero cínico y descarado para perpetuar al petrismo en el poder. Cuando uno analiza el comportamiento de un personal que tenemos hoy del presidente de la República, se da cuenta que sí tiene un ánimo precariativo. ¿Por qué? Siempre ha habido una discusión frente al excesivo poder de la Procuraduría y se ha dicho que definitivamente para preservar los derechos de quien ha sido elegido popularmente debería ser un juez. Y no habrá ninguna idea que además, ustedes saben más que yo, es una entidad prácticamente unicológico y tal van, y tal bien. Yo personalmente soy la defensora de la institución porque lo he vivido sobre todo de parte del ciudadano literario, una pretensión solo que la Procuraduría quiere decir que, con todos sus defectos, aunque siquiera, digo la Procuraduría especialmente para todos los personajes audaces de este país, que terminan llenos de ideas juntamente, más o menos que la ideología de la que prima, no la realidad de los hechos, donde puede que va a estar que no haya un país por el abierto como quien. Ahí esa función es extraordinaria, que daña como bien, usted tiene un marco, usted tiene que limitar sus acciones, como mejor y como funcionario. Pero, una vez es sancionado Gustavo Pedro y el reto Burdón, se desata toda una batalla de vida donde lo que se ve, es esa capacidad que tiene la izquierda de tomar todos los organismos internacionales. Tienen una comunicación directa, con la Corte Interamericana, que no tienen prácticamente ningún otro de los locales, ellos igual los salen de la izquierda, igual los siguen de la izquierda, en fin. Ellos tienen ahí sus aliados, porque con sus aliados es que ellos van ganando las batallas que no pueden ganar con las vías democráticas, lo hacen con la misma intervención. Entonces, cuando él inmediatamente sume su posición de víctima, usted sabe que creo que por menos de 24 horas se leí pernaderías cautelares, que además, jamás en la historia de ninguno de esos países firmantes de la Comisión Americana una medida de consención en obligatoriedad, esa se la se inventó en un diario. La medida obligatoria es la medida provisional dictada por los jueces de la Corte Interamericana, no por quienes forman parte de la Comisión. De una vez se congeló el proceso y se le da traslado, pero lo que es increíble es que si uno dijera, es una medida preventiva, lo que dicta la Comisión, aquí se asume como una orden, pero los procesos disciplinarios y penales contra Gustavo Petro también se congelaron en el tiempo hasta ahora, los desvanecieron. Él quedó completamente inmune e impune, cosa que no le pasa. Entonces, ¿hoy qué sucede? Logra una sentencia de la Corte Interamericana, pero yo creo que no la logro como quien es. Yo creo que él quería cercenar definitivamente la procuraduría, y no lo logra. Y lo que hace la Corte Interamericana, que para muchos, el gente que yo conozco dice que no es malo, el fallo, protege derechos de los elegidos procuráneos. La procuraduría mantiene las mismas facultades como debajo de la Corte Interamericana, o sea, la Corte Interamericana es un derecho procurada, pero queda por resolver el que poco se hace. Y es cuando la Corte Constitucional genera una sentencia donde establece el marco que debe desarrollarse en el Congreso a través de una ley ordinaria. Como a Petro no le gustó, el que está aprovechando la reforma política que además viene con los gobiernos. Y quiere de una ley desconocer tanto la decisión de la Corte Interamericana, porque no le sirve, a pesar de que han sido sus aliados, como lo que se derivó de la Corte Constitucional. Y quiere que sea como algo de la Corte Interamericana. Ustedes conocen la contestión judicial, la necesidad de las decisiones judiciales penales, o sea, va a ser imposible, prácticamente imposible, lograr un saludo aquí en un país donde aquí hay una genética corrupta. Aquí roba el rico y roba el pobo. Obviamente cada cosa es la propuesta de robo. Aquí la gente llega a los casos y se cree con derechos. Aquí los alcaldes salen elegidos y se creen los patrones. El de Cali fue el dueño de Cali. El de Medellín es el dueño de Medellín. Claudia López también. Ellos creen que es su casa. Su casa haga lo que le dé la gana. Pero tiene que tener unos límites en la administración pública que hemos visto que han hecho desastre. Si hoy la Procuraduría, la Contraloría, la misma fiscalía es lenta, mi temor es que lo que puede devolverse es prácticamente disipitar a un personaje de esos congresos disciplinados, pueda llevarse a ustedes una investigación o una... Creo que Pedro obvia a la Procuraduría, quiere desaparecerla y tenemos que protegerla. Y la protección es ya mismo invitando a las altas cortes al Consejo de Estado a presentar un proyecto de ley que no es un marco normativo que sostenga las autoridades. Yo creo que la Procuraduría tiene hoy suficientes herramientas para llevar una buena investigación disciplinaria. De hecho, una muy buena investigación disciplinaria puede derivar en una investigación de carácter penal. El problema no es de la Procuraduría. La Procuraduría termina siendo absorbida por el problema. El problema es que la corrupción en Colombia convive con el sistema. Es un cáncer que ha hecho metástasis y que permanece en un cuerpo que no termina de morir porque tiene algo de oxígeno todavía y le corre algo de sangre, pero está totalmente permeada. Cuando uno ve que una investigación va muy bien, Juan, de repente se frena. ¿Y qué es lo que pasa? Y lo mismo pasa en la Contradería o lo mismo pasa en la Cristalía y se empieza a frenar. Cuando uno ha leído en las noticias que encontraron unos hallazgos que son incuestionables y empieza el tiempo a pasar. Cambia la Procuraduría como cambia la Cristalía y se empieza a dividir toda la dilámica que viene al principio. Es tan impresionante la capacidad de cooptar al Estado. Por ejemplo, la elección misma del Procurador también es una cooptación. Hay un matrimonio de, yo no sé si la palabra sea, mutua sin habilidades. O sea, ¿cómo hace que yo te digo para que me investigues? Es como raro. Ahí hay un problema en la elección. En la misma autocracia de la Procuraduría que los congresistas también piden. Igual pasa en la Contradería donde hay unos espacios para los políticos. Y en esos espacios se afincan los personajes que están a cargo de esos escenarios de cooptación que practica la clase política. Entonces voy a estar gritando. Porque sabes que ahí tienes un Procurador de Vigilancia Administrativa, tienes un Contralor también. Nada ocurre. ¿Por qué hay tantas vacantes en todos estos escenarios? Porque muchas veces los vacantes se llenan es por los políticos. Si de verdad tuviéramos instituciones miradas con la eficiencia de una gerencia, de una empresa, les aseguro que uno construiría todo el flujo de procesos de una investigación disciplinaria como lo hace cualquier empresa de éxitos y lo brinda. La Procuraduría tiene muchos elementos que incluso da temor cuando usted cae en manos de un funcionario, un funcionario perseguido. Yo lo he vivido. Yo he vivido escenarios donde un Procurador ambiental y agrario tenía totalmente paralizado el desarrollo de la construcción de un municipio. Cinco años de parálisis por una señora, obviamente de la corriente de ahora, que usted no puede hacer nada porque el cambio climático va a acabar la vida. Como cuando nos decían que la capa de unión nos iba a chicharar a todos. Ya no se puede respirar porque se afecta al medio ambiente. No dejo en cinco años hacer una obra civil. Reventó a los constructores. Y la señora era en la movilidad. Tiene el poder de hacer nada. Muchas veces el ciudadano y el empresario no encuentran a quién referirse para decirle, por favor, esta señora no ha permitido que una obra se construya. Y así pasa en la procesación de la Procuraduría. Tiene poder, tiene que llenar esas vacantes y tiene que revisar sus procesos de los facultades las tienen. ¿Cómo hacemos? Es la pregunta. Para un olimpiano, un país cartelizado, si en Colombia cada ley tiene dueño, las leyes en Colombia tienen dueño. Hay leyes diseñadas a la medida del interesado. Y después cuando usted hace ese desarrollo normativo, los que hacen plata, los que hacen desamoramiento. La gran tragedia de este país es el monopulio. Si usted coger una tillera y cortar su monopulio, ese país crecería más del 10%. Es una misión de vivir porque hay que hacerlo. ¿Por qué no vemos la eficiencia en el gasto? ¿Cuánto cuesta la Procuraduría? ¿Cuánto cuesta la Procuraduría? ¿Cuánto cuesta la Fiscalía? Con respecto a los resultados que generan. Cada vez que llegan a pedir plata en Comisión Primera, que llegan las altas cortes, uno les dice, ustedes los han evaluado por eficiencia, se ganarían todo el asunto. Y peor en este país, donde hay seis altas cortes, que es una locura. Porque entre más cortes, hay menos libertad del ciudadano. Está uno más expuesto como ciudadano. Y eso no se ve. Porque es una obsesión más fuerte, su porción del poder. A ver, bueno, eso suena muy seguro. Es un doble. Mira, mira, me voy a estar en la cara. Sí, suena bonita. Yo no digo que es un deseo. Uno debe creer, porque qué tal que uno no se ve llena, con todo lo que ve todo el día. De hecho, ahora que describió el vecino, usted que llega borracho, me acordé de un personaje que va a ser mucho daño, porque no es propiamente la persona apta para gobernar. A mí sí me sigue generando inquietud, es que la Procuraduría sea elegida por el Congreso. No tengo la fórmula. No me gustan los concursos, porque desde que se dice concurso, hay una mano en el libro. Es que eso no se ha gustado. Cuando yo veo el Congreso, veo esa capacidad que tienen los congresistas de moverse en las distintas carteras y de bajar dinero para sus gobernadores y sus alcaldes. Ahí es donde está el triángulo. Ese dinero que ejecutan contratistas para hacer el financiero de la campaña. ¿Por qué concentramos el poder nuevamente en Bogotá? Que buena parte de la costa la tiene también santa. ¿Por qué no descentralizamos realmente el presupuesto de estos departamentos y estas regiones que tienen que ir a mendigar a Bogotá? Tantas carretas que se ha hablado de la descentralización y todos terminan allá haciendo fin a ver si le dan para operar su carrete. Una mejor administración es que el presupuesto existe y una vez usted sabe con qué cuenta y no está usted detrás del patrón que es el senador de Turma o el representante de Turma que va a dirigir esa distribución de ese recurso. Y cuando viene una investigación para ese alcalde o ese gobernador tuvo que tener esa capacidad de gestionar frente a la Procuraduría o frente a la Contraduría como investigaciones se creen. O sea, yo ahí veo algo que no debería existir porque la Procuraduría debería estar ajena al control de los políticos. Debería tener esa transparencia suficiente como cuando usted necesita por su título de negocio una auditoría de cero. Usted tiene su contador, su revisor fiscal pero usted necesita una actitud que le revise las cuentas. En este país se roban tanto, 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 tanto de verdad que uno no puede creer que seamos capaces de producir tanto dinero y tener todavía tantas necesidades. Es que este es un país, Juan, que las necesidades básicas insatisfecidas del sector rural están por encima del 70%. ¿Cómo es posible que un país, el segundo en el mundo con mejores recursos hídricos, no tenga agua? ¿Cómo es posible que en Santa Marta que tienen la Sierra Nevada corten el agua o el agua salga con esos fecales? Eh, eso no dice ¿Qué nos pasa? ¿Qué tal los israelitas en el desierto? Todo lo que producen. Aquí no. Aquí como hay de todo, no hay nada. Entonces sí hay un problema de corrupción que está en el sistema, que está en la condición. Aquí a la gente le gusta la plata fácil, aquí la sociedad trajetil se puso de moda, aquí el trabajo del abuelo ya no, porque ahora los peladitos tienen todo gratis y todo se le debe. Si se acordaran de cómo eran sus abuelos y sus bisabuelos le daría vergüenza. Hoy tenemos mucho más que hemos construido a pesar de la adversidad, pero sigue faltando. Yo sí quisiera que hiciera una reflexión de cuál es el ideal de una lección del procurador y del contralor, porque no es por debilitar al Congreso, es que el Congreso mismo se ha hecho ejarquilo, el Congreso se ha irrespetado. Al Congreso le han vulnerado sus derechos, a mi juicio, por ejemplo, con la forma de investigar un congresista. Tanto que se peleó porque los pobres vacunados con una sola instancia no le da una risa a este país. En este país todas las convenciones internacionales de derechos humanos las compraban. Todo lo que era derechos humanos, derechos civiles psicotélicos, y en la práctica no es posible que no tuviera una sola instancia, por favor, si hablamos de garantía judicial es la primera garantía de un Estado de Derecho en la doble instancia. ¿Cuánto se peleó? Y se hizo una cosa ahí medio chueca regular, porque lo que hay no está bien, no hay independencia. Y con eso pasan muchas otras cosas, muchas, como con el fuero penal militar, militar para la guerra, tiene derecho de guerra, la subida, que lo investigue un fiscal que caramba ha comido una pistola. Eso es muy tenaz, ¿o no? Entonces, enderecemos esto, pero busquemos la enalógica. Yo por eso siempre, por eso me gustan tanto los ingenieros. Cada vez me gustan menos las ciencias sociales. O sea, ¿qué quieren estudiar? Los jóvenes en Colombia y ¿qué quieren hacer? 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 Imagínense, imagínense los países asiáticos que no tenían los recursos naturales nuestros, yo iba a tener primeros en los índices de libertad económica y nosotros de youtubers, antropólogos, sociólogos, mi carrera, no me la recomendaría a nadie, eso no sirve. La ingeniería, el enseñar a pensar en orden. Los autobólogos se salgan un poquito porque tienen lo mismo favorito. No, no me. Porque todo lo mismo es contigo. Entonces, no vamos bien con un amor y orden a otras. La reforma política que se viene es un desastre. ¿Usted ya haré yo? Me haré dos contigo. Bueno. Solo me voy a dar dos contigo porque va a ser usted las preguntando que no quiero tomarme por ti. Las campañas políticas 100% financiadas por el Estado dicen que para evitar los dineros que no son. La plata siempre va a entrar por algún endijo. El dinero del narcotráfico está allí. Cuando usted depende del Estado, ¿qué le pasa? Lo que me pasó a mí cuando fui a Cámara. Que dos días antes de las elecciones no vieron el artístico. ¿Qué pasa con la gente que necesita el recurso y no le deja no ser el recurso propio porque lo votan de mí? Te arruina el Estado. Te arruina el gobierno de turno. No te dan el dinero de la campaña. La financiación 100% estatal es un peligro para la supervivencia de las administraciones estatales. Otra locura que tiene me da pena con el científico de ministras. Pero ese cuento es que la calidad es 50%. ¿Por qué seguimos alias dando el mérito por cuenta del género? ¿Será que valemos tan poquito y nos tienen que regalar 50%? Evidentemente yo no le gustaría el fallo y a otros no. Yo he sido muy crítica en el pasado de decisiones de las Cortes. Sí he tenido muchas diferencias en la Corte Constitucional porque también ha sobrepasado límites que son del Ejecutivo, ha extendido sus facultades. De hecho, en el mundo sucede un fenómeno que es que los tribunales constitucionales terminan suplantando el poder del Ejecutivo. Y eso sucede cuando hay Cortes constitucionales autónomas, no una gran corte que tenga distintas salas. Eso pasa en los países donde existe Corte Constitucional o Corte Constitucional o Tribunal Constitucional como se denomina. Sí hay una tendencia y me parece que hicieron la con algunas decisiones que eran absurdas, sobre todo en un país con una tragedia como Colombia que tiene que enfrentar el narcotráfico y que va a terminar sucumbiendo si no se le dan las herramientas a un Ejecutivo para enfrentar los cultivos ilícitos. O sea, que creemos que es un paraíso y que las comunidades cuando hacen una tutela es porque son autónomas y no porque están bajo el control de los velenos, pues vamos a matar el país, es así de sencillo. ¿Qué ha pasado? Que me ha sorprendido y me ha sorprendido gratamente. Con todos los desmanes que se vienen con una cantidad de proyectos que además se presentan por ejemplo como ley ordinaria, proyectos de ley para tramitar una ley ordinaria teniendo el carácter del estatutario teniendo el tercer acto legislativo que se están modificando, leyes superiores, pareciera que lo que intentan es que todo se le convierta a la Corte Constitucional es tan danada de reformas que solo le caben en la cabeza a alguien disfuncional porque es que resulta que ese país no nació de la nada, es que son 200 años de historia por violencia, por todo lo que nos ha pasado que se nos ha olvidado, que no deberíamos dejar que se nos olvidara no para odiar, pero sí para enseñarle a las futuras generaciones que lo hemos sorprendido todo, la violencia liberal conservadora, la violencia comunista guerrillera, la violencia paramilitar, Pablo Escobar, todo eso nos casó, a la gente se le olvida, Juan, que en la segunda mitad del siglo XIX eran que solo hubo guerras civiles, que todos eran generales y colonelos sin carrera, el abuelo del Mario era el general a Purino que es una carrera militar, ¿se acuerdan? los costeños tenían el general Zucarrás, la guerra de la mosquera, peleando con lo bajo, la guerra del estado del cauto contra el estado de Antioquia, yo tengo una carta que conservo a mis antepasados de mis catarabuelos, que eran hermanos, uno desabuelo y mamá otro de Europa, en Ploma, era en 1867, que le dicen uno al otro que no soporta más la violencia en la hacienda, que le quemaron los cultivos, que le robaron el ganado, hace 150 años, que se quiere ir a Guajumada donde ha visto una guerra muy provisorica, hoy, por ejemplo, esta ventanada de reformas que además me da rabia que las hagan los que han analizado el país y nunca han contribuido a construir nada. Estas reformas por parte de quienes jamás han pagado una nota, no saben qué es pagar impuestos, se han servido del Estado, llaman clase política a lo que ellos mismos son, porque han vivido de la política, no se les conoce ningún oficio de tren, termina llevando al Congreso unas mayorías que son muy peligrosas, una aplanadora de donde va saliendo bien, con el riesgo de que con la reforma a la salud, con esa misma en cuelga de los colombianos, muy temeraria la ministra Cotro y muy temeraria enfrentarse a médicos de las más altas calidades que se han servido de su serio, muy temeraria, porque la gente con fundamentalismo ideológico termina siendo muy peligrosa, así ha sido la violencia de muertos a lo largo de la muerte, muy temeraria, es como tratar de controvertir a alguien que tiene unas calificaciones muy superiores a las dudas, y más ni menos en el tema de la salud, como muy temeraria, la ministra D'Anim dice no matan en un ciro social en un cargo que exige un nivel de competencia técnica, o si mañana ustedes le van a hacer una similia y llamar un veterinario, y uno no sabe si lo hacen por curlarse de nosotros, porque no les importa, o porque de verdad en su alucinación piensen que así están matando, como Susana Boreal, ¿no? Pacaneamos todos, pacaneamos, entonces esta es la nada de los peligros, esta es la nada va a terminar en demandas en la Corte Constitucional, y van a poner a la Corte Constitucional contra la pared, y sí, estoy de acuerdo y se los digo, además porque he tenido la oportunidad de recorrer en el país todos los días con los empresarios que están horrorizados, teniendo que echar empleados, en todos los distintos gremios, uno de los más afectados que la doctora y usted lo de Tomacombo, a lo culo, 110 mil familias se van a quedar sin su único medio posible de poder acceder a la vida, como llaman jurídicamente, civil, en cuanto a poder tener un crédito por tener la única propiedad que puede tener que es su casa, su techo, que psicológicamente un techo, que resuelve parte de la tranquilidad del hogar, pero es un techo y usted accede a un crédito, accede a la vida civil, usted es una persona asumida de crédito, usted ya asume un pedaño, allá eso no recibe, porque eso no son suficientemente foros, ahora se inventan los tecnócratas, que no sirven peligrosos, los tecnócratas calientan a silla de los ministerios una fórmulita donde es imposible de cumplir, la pobreza extrema no se trata con un sistema de subsidios o de sistemas tradicionals, la pobreza extrema tiene un tratamiento distinto porque ahí se no le van a dar crédito nada más, van a destruir toda la dinámica que se venía abajo donde las empresas constructoras general emplean empleo permanente y donde la familia podría gozar de tener una propiedad privada que además es la base de la civilización, no el colectivo, el colectivo solo cabe en la mente de los colectivistas perversos, las cortes hoy van a salvar el rey si se mantienen en el rey corte supremal de justicia que se paró a defender las decisiones de sus jueces ante la arbitrariedad de las instrucciones de un mandazano Consejo de Estado que se atrevió a través de una medida cautelar a frenar las facultades que el presidente cree que tiene que no tiene que la de regular las tarifas de energía las tarifas de energía sí deben revisarse porque la formación de precios no está bien y la CREC tiene la facultad que si bien se la delegaron no la pueden retrotraer y ahí hay una sentencia donde el colectivo era Manuel José se queda en la Corte Constitucional donde aclaró que no se desintestan pero usted tiene esas facultades y la Corte Constitucional con todo y mis reparos valió del pasado hoy con toda la diferencia se puede traer los derechos dio ejemplo que no va a dejar destruir lo que hemos construido cuando por primera vez en la historia salga una herramienta y de dice tanto al presidente o al gobierno como al Congreso ley que salga abiertamente contra la Constitución yo puedo usar una medida porque la dé suscrección porque está advirtiendo que ese Congreso puede ser cotado que no es garantía de ese voto popular pues no vamos a lejos no voy a pelear con los compañeros pero que tal los goitos ahora con el papo ¿qué opinan conservadores? o no solo a imaginarme a los amigos de los goos de que el partido conservadores es con los comunistas eso es prácticamente improbable pero como todo hoy puede suceder esa herramienta nos da garantía de que se va a frenar el desvane y se va a frenar la anarquía en la que nos quiere someter pero lo dejamos en las instituciones hay que respetar las decisiones sí hay que actuar también hay que hacer respetar las facultades del Ejecutivo y por primera vez he visto que son las altas cortes que unidas pueden cambiar de límites a la destrucción de un país hemos construido todos ahí está la procuraduría ahí tienen que estar las demás entidades hemos visto que está que salió finalmente valiente y una reforma a la justicia una reforma a la justicia a Juan hay que ponerle los ojos en sí porque como para los mamertos todo el mundo es al revés lo bueno es malo lo blanco es negro la verdad ay la verdad les fascina las condiciones de la verdad pero me dirías por esto la verdad es la mentira pues ahora que es eso de humanizar ser como animales humanizar la palabra humana es tan peligrosa yo me refería a tantas cosas yo debo a pelear los mejores generales de escabecín porque es que la expresión de un general de 30 años significa que es la protección de nosotros los ciudadanos yo devolvería a los mejores generales de policía de ejército y yo le devolvería la dignidad a la fuerza pública yo por supuesto que recompondría a la procuraduría porque es un elemento dentro de nuestra institucionalidad que es parte es parte nuestra es parte esencial no sabía cómo de aquí en adelante sencillamente porque hay que acabarla entonces ya nos acostumbramos yo creo que no la procuraduría hoy ejerce unas funciones que se volvieron parte esencial como el exceso de las garantías de los ciudadanos no lo miremos en escenarios más de 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 cómo sanciono al funcionario al servidor no cómo me protejo como ciudadano aquí me recuerdo aquí me recuerdo que estoy solo es una humildad que la defensoría del pueblo no hay algo superior que la procuraduría no puede defender y eso lo he visto en tantos escenarios pero es fuerte con eso la reforma política de Petro trae una avalancha de medidas que van a presentar la corrupción la politiquería y el clientelismo es inaceptable por ejemplo que esa reforma permita que los actuales congresistas puedan ser nombrados por Petro como ministros es decir ya el clientelismo no va a ser que los congresistas puedan acoger a sus amigotos y ubicarlos en cargos importantes del estado sino que los mismos congresistas van a poder ser ministros y manejar toda la burocracia y todo el presupuesto de cada una de las carteras una medida perfecta para que Petro asegure las mayorías que necesitan el congreso para aprobar sus reformas es decir una medida para que Petro siga arrodillando el congreso violando un principio democrático básico como la separación de poderes y que me dicen de esa medida que permite que los actuales congresistas se ubiquen en los primeros renglones de las listas cerradas para garantizarles la reelección otro favor que les tira Petro para seguir aceitando esas mayorías seguir dándoles favores y beneficios a cambio por supuesto de que le aprueben todo lo que el presidente de la Petro de la Petro de la Petro de la Petro Gracias.